Tienes que ver ese nuevo material con el que vamos a pintar Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a probar los rayones oír, pasel Y vamos a hacer el aura de Goku, un tricinto dominado ¡Comencemos! Gracias por unirte una semana más al canal, recuerda que si dejas tu like y te suscribes Youtube te avisara cuando hago like en los próximos videos El día de hoy vamos a probar amigos este nuevo material que se llama OIN PASTEL La verdad he visto muchos videos y dibujos referenciales y es una técnica muy utilizada con estos rayones Pero sabemos que nosotros quizás no somos mucho de dibujar paisajes, bodegones y ese tipo de cosas Así que voy a emplear estos OIN PASTEL para dibujar lo que nos gusta, anime Y que mejor que el aura de Goku Ultra Instinto Así que vamos a ver que contiene esta cajita Como ven en la caja vienen 12 colores y vamos a comenzar con el color celeste Lo que vamos a hacer amigos es dibujar algunas rayas para simular el aura de Goku Ultra Instinto Primero voy a pintar todo con celeste y luego vamos a ir combinando con otros tonos A ver como se hace el degradé estos crayones OIL PASTEL Por ahí me dijeron que se podía difuminar con un poco de algodón, papel higiénico con el dedo Pero primero vamos a pintar todo lo que viene siendo el contorno celeste Esto es muy grasoso así que tengan cuidado que manche su hoja por si no van a colocar un fondo por detrás Si se dan cuenta ahorita ya pinté un poco con azul e intenté difuminarlo con el dedo pero se manchó demasiado Así que luego utilicé color rosado y por ahí en pleno live me recomendaron combinarlo con el color lila Que viene también en el juego y la verdad resaltó bastante con el tono lila El rosa con el celeste quedó muy bien, aquí ya no incluí otro tono más azul Pero si se dan cuenta se notan mucho los trazos Quizás a ustedes no les guste mucho como termine el acabado pero en realidad así es la técnica de estos OIL PASTEL Ahora vamos a ir combinando para luego ya empezar a pintar lo que es el fondo El fondo totalmente negro que hará resaltar bastante los colores celeste, rosado y morado Ahora, yo lo fui aplicando así nada más por trazos, no fui rellenando porque quise pintar Rellenar toda la hoja para luego difuminar y que se vaya manchando Pero la verdad luego de terminar de pintar y si lo quise difuminar sentí que como que quedaban muchos espacios en blanco Así que puse otra capa más de color negro La semana pasada seguimos revisando este material de aquí amigos que son colores intensos Los pintamos a Garfield y el día de hoy vamos a ver esto de aquí No te olvides que si quieres comprarlos visita la tienda de Amarreni del Arte para que los puedas adquirir Ahora sí, vamos con el video Ahora terminando ese lado izquierdo, si se dan cuenta quedó muy intenso el color negro Empecé ya con la parte derecha y para que no pase del tono negro a celeste directamente Lo que hice fue poner un poco de azul antes para que no se sienta muy intenso ese degradado de celeste a negro Aquí si se dan cuenta ya terminé de pintar todo el fondo negro Pero ya no le puse papel ni algodón para difuminarlo Sino que para que se note muy intenso La otra idea que se me pasó fue el mismo crayón negro Utilizarlo por dentro del aura que ya había pintado Eso va a simular como que el aura está media transparente alrededor de Goku Ahora para terminar voy a pintar algunas piedras sueltas que dibujé Con los mismos zonos en tono azul, celeste o lila Y de esa manera amigos ya casi tenemos listo el fondo del dibujo Miren el fondo es totalmente con esos cuatro tonos Si se dan cuenta aquí enfoque más cerca para que la gente se dé cuenta Porque quizás a algunos les gusta mucho como termine el acabado Pero en realidad así es como se utiliza esta técnica Para que realce más por ahí un seguidor me recomendó utilizar lapicero gel blanco Pero yo utilicé pintura acrílica ¿Por qué? Porque el crayón como es muy grasoso no te permite hacer esos detalles Y con esto lo conseguí con la pintura acrílica para tener listo a Goku Terminamos el proceso del pintado Espero que te haya gustado y servido este tutorial Recuerda que con este material se puede hacer una infinidad de cosas Pero en este video probamos a ver si podríamos hacer el aura del ultra instinto Así que si te gustó deja tu like, suscríbete y comenta aquí otro personaje Para probar estos o ilpa cel Así que amigos nos vemos la siguiente semana con un nuevo video Y no te olvides de seguir practicando